Hay que tener precauciones, pero tampoco llegar a una locura. A extremo, a extremo. Mire, aquí me mandan algo y me da risa porque el coronavirus es la mejor que me ha podido pasar. Ah, colado, sí, sí. Dice, mi mujer no quiere viajar, no quiere comprar nada porque todo viene de China. No va al mall o a cualquier evento por miedo a que la contagien. Pasa todo el día y la noche con la boca tapada. Esto no es un virus, es un plan de salvación. Oh, Dios, cuántas cosas. Bueno, esa es la parte jocosa de la realidad. Pero ciertamente que vengo reflexionando y ya poco a poco hemos ido tomando medidas en la casa y del comportamiento. Pero hay una situación que se escapa cualquier control porque eso es un control individual que debe asumir cada ciudadano. Así es. Y que tengamos el mismo comportamiento ante esta realidad. Y luego yo me pregunto cuál debe ser la actitud de un infectado y la casa. Es decir, sus hermanos, sus parientes, su esposo, su esposa, hijos. ¿Ve? Obviamente que sé que cada quien va a asumir y no va a querer que nadie se le acerque porque va a proteger a los suyos. Es un temazo. Entonces es un tema que tiene que ya definitivamente abordarse con esa crudeza para poderlo entender y manejar. Pero de hecho, todo ha cambiado. Parece que se conoce más de las características del virus. No tengo fuera que la gente de infectología, salud pública, publicaran algún brochure, un manual de cómo manejarlo en la casa. Porque fuera de la casa, en una clínica, en un hospital, ok, pero en la casa es difícil. Entonces, en la casa. ¿Cómo tú evitas que el niño venga para encima de ti y se te tire a la pierna o se quiera acostar contigo en la cama? Es decir, mi hijo, mis hijos, los quiero tener aquí. Sí, entonces. Es decir, pero no es que sea un chiquito, el mío de 20 años, el de 28, la grande, la del medio. Es decir, que surge la interrogante, cómo comportarnos. Y si el tema que decía Fulvio respecto a lo que es la deficiencia de camas y lugares aislados, si en algún momento la casa, la habitación puede aislarse y convertirse en un área preservada. Tiene que ser así, mira Francia. Para poder contrarrestar lo que yo pude. Mira Francia, hay un promedio de dos camas por cada mil habitantes, ese es el promedio que hay. Si fueran tres camas, el promedio, por ejemplo, son 30 mil camas en el país entero. Eso es todo lo que hay. Entonces, si el 1%, si de 10 millones el 10% es afectado, que es un millón, o el 5% que es medio millón, de ese medio millón, el 20% va a necesitar camas. Eso es lo que dice la estadística. Entonces, estamos hablando de cerca de 100 mil. 100 mil, ¿eh? Va a necesitar camas. Ventilación, la mayoría de ellos también. Asistida, para respirar. No tenemos esa cantidad de ventiladores. Y ya con ese solo por ciento, ya tú tienes toda la cama, el triple ya, cubierto de decir que van a haber tres y cuatro pacientes por cama. Entonces, imagino que tendremos que buscar las fórmulas para convertir casas en lugares de aislamiento para poder afrontar el nivel de propagación que se estima es posible que suceda. Es un tema que hay que ir pensando en él. Miren, finalmente, yo quiero hacer la siguiente acotación. Vi en la prensa anoche, creo que fue anoche, a Almagro. Almagro es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Interesante, sí. Que decía que Haití y República Dominicana es un solo país en una sola isla. Él ha insistido en eso. Yo pienso que Almagro está totalmente equivocado y que Almagro no tiene el más mínimo criterio acerca de lo que ha sido la historia de la República Dominicana y Haití. Yo pienso que también es un acto de injerencia, es su opinión. Él no tiene por qué insistir en un tema en el que los dominicanos tenemos una opinión muy clara y muy particular. Haití y la República Dominicana son dos pueblos que no tienen la misma idiosincrasia. Nosotros tenemos una visión de la vida, los haitianos tienen otra. Entonces, no podemos pensar en que son dos naciones en una sola isla. Somos dos pueblos diferentes en una sola isla. Eso sí somos. Yo siempre he dicho, los haitianos son nuestros vecinos y como vecinos son una realidad. Tenemos que entenderlo y en la medida de lo posible tenemos que ayudar a que ese pueblo trate de buscar su camino y pueda lograr un mínimo, aunque sea de institucionalidad, que le permita vivir en paz, que le permita desarrollarse, que le permita a su gente un desarrollo intelectual, un desarrollo social, un desarrollo económico, un desarrollo espiritual a través del tiempo. Eso sí debemos de ayudar. Eso sí debemos de preocuparnos los dominicanos porque eso ocurra en Haití. Pero fuera de ahí, nosotros no podemos ni asumir la responsabilidad ni la carga de Haití. No podemos asumir eso en la situación y en el momento en que están. Y realmente haitianos y dominicanos tenemos idiosincrasias diferentes. Y sabemos que el interés de unos cuantos países a nivel internacional es la unificación o echarnos a nosotros el problema. O sea, República Dominicana es República Dominicana. Haití es Haití y cada quien tiene su realidad, tiene sus problemas. Nosotros no estamos en condiciones ni hemos podido resolver los nuestros, mucho menos para cargar con otros. Y tanto a este señor Almagro, que no es la primera vez que emite este tipo de comentarios o mensajes en esta línea, y a otros tantos que buscan vender la idea de que somos una sola isla. No, no, somos dos países totalmente diferentes. Ellos aquí y nosotros allá. Hay una llamada, vamos a escucharla. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué hay de cierto de esto? Que un limón en cruz, una chinola, hoja de cereza y naranja agria... No se escucha, no se está escuchando bien. Él dice que hay de cierto que con un limón, chinola, hoja de naranja agria, ¿qué más? Cereza y una chinola, se combate con el coronavirus. Se van a aparecer muchísimos remedios caseros. Todo lo que tú has mencionado son ricos en vitamina C. Exactamente. Y la vitamina C tiende a fortalecer el sistema inmunológico. Lo más recomendable es que usted ingiera todo lo que usted pueda hacer, que sea caliente, confortable, abrigarse bien, pero ninguna de esas cosas se ha comprobado que pueda ser la cura de tal o cual. China es una cultura. La vacuna se está trabajando. El laboratorio que más avanzado está en Israel hasta ahora. Sí, pero China es una de las sociedades milenarias, porque data de los 7.000 años, porque ellos lo colocaron ahí, que tiene mayor uso de infusión en el mundo. Es decir, tú vas a... Su tradición es esa. Te juntas con dos chinos y te abren un... Déjame terminar el tema, chamo. Los chinos son así, son... Ok, terminame. Te ponen un té. Miren, volviendo al tema de Almagro... Eso es importante. Lo voy a recoger. Sí. Volviendo al tema de Almagro, yo pienso que este señor, que pertenece a un sistema que, de alguna manera, él es parte de una idea, de un criterio que manejan grandes naciones. Correcto. Que no quieren asumir la responsabilidad que mundialmente tendrían como grandes naciones y que históricamente tendrían con el pueblo haitiano. Pienso que Almagro haría mejor, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, si ayudara de alguna manera a que Haití mejore en términos institucionales, en términos sociales, en términos económicos, en términos espirituales, en todos los aspectos. Perfecto. Porque a él le corresponde como presidente, como director, como jefe de una organización que reúne a todas las naciones americanas. Y Haití es parte de América. Nosotros estamos dispuestos a ayudar y creo que la... La que más ha ayudado. La que más ha ayudado y la que más cerca está para ayudar es la República Dominicana. Pero que no intente sumarnos. Porque si él intenta sumarnos, Haití que nos ha invadido en más de una ocasión... Cinco ocasiones. En cinco ocasiones, con lo que tenemos una historia de amor y desamor, más desamor que de amor. Aquí hay gente, incluyendo a este prójimo que habla, que con mis años estaría dispuesto a echarme el fusil al hombro. Me too. Muchísimas gracias, amado. Aquí hay gente que cree que eso no puede pasar. Y siguen intentando. No podemos desviarnos de las otras realidades que tenemos. Si el coronavirus no puede sacarnos de los objetivos que tenemos como país. Vamos a continuar con WhatsApp y quedamos con... Tengo que decirle, amado. Señor, hablar de los fusiles, señores, ya en esta época está difícil, señores. Bueno, llega un momento en que no hay opción. Llega un momento en que no hay opción. La Constitución dice que no se puede establecer en este país un gobierno militar. No existiera fuerzas armadas. No, la Constitución lo prohíbe. No existiera fuerzas armadas. Es que yo no estoy hablando de eso. Nos dicen... Nosotros nos sumamos... La propia Constitución dice que no puede haber aquí gobierno que no sea fruto de la democracia. Civil, republicano, representante. Pero yo no estoy hablando de eso, mi querido amigo. Es que tú no estás hablando de aquí. Tú estás hablando para defender la patria en contra de otra nación. ¿De cuál nación? ¿De algún intento de invasión? Si se diera, si se diera. Pero ven acá... Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Entiéndelo en el contexto. Lo que pasa es que tú... Yo me sumé a lo que dijo Amar. Que habla el señor, habla de fusiles. Que esta coyuntura es que los señores... No, no, no. Estamos hablando de defensa nacional. Y todos los dominicanos tienen que estar dispuestos. En un caso que se le llame la atención. Porque hay amenaza internacional. Tiene que hacerlo. Es que tú tienes que entender en el contexto que yo estoy planteando. Tienes que entender en el contexto que yo estoy planteando. Y yo me sumé. Yo me sumo. Ah. Y tú, tú sumas. ¿Y cómo no? Pulvio. Pulvio estaba en otra cosa. Yo llevo comida. Qué bandida. Y agua, y agua. Yo no creo en eso. Porque eso fueron lo que traicionaron a Camaño. Lo que tenían la comida en los patios. Pero los dominicanos siempre hemos sido traidores. Y te voy a decir una cosa. En toda la historia, buca. Pero Juana, Saltito, Pano. En el 44, en el 63. Buca. Vamos, vamos. Junior Cruz, escucha esto, Yardyán. De mañana.